Esta es nuestra propuesta. Nos encontramos al oeste de la provincia de Salamanca. Viajamos más allá de Siegaverde, cruzando el yacimiento paleolítico Patrimonio de la Humanidad, en la raya con Portugal, siguiendo el curso del río Águeda. Allí, donde el Águeda se abre paso entre las rocas, comienza nuestro recorrido. Al lado de un antiguo palomar. Estamos muy cerca de Puerto Seguro, un pequeño municipio fronterizo donde se ubica la asociación Conociendo las Arribes. Y lo que aprendemos es dar a conocer el patrimonio natural, y pasajístico que hay en estas zonas. También tenemos contactos con la parte de Portugal, porque la zona de actuación nuestra, la que pretendemos es la parte de esta parte del campo de Argañán, junto a los territorios rayanos que hay aquí alrededor. Tenemos, nos llevamos bastante bien con Camineros de Águeda, Rivacabana, y en fin, pues estamos aquí dentro del Parque Natural, es la parte más suroeste del Parque Natural, de Arribes del Duro. Mi nombre es José Vives, pertenezco a la asociación también de Conociendo las Arribes, la cual también lo que pretendemos mucho es dar un poco más de vida a los pueblos de esta España vaciada que decimos. Y al mismo tiempo, pues como comentaba antes el compañero, pues dar a conocer todo el entorno que hay aquí, paisajístico, de fauna y vegetación. En principio, esto se formó así más que nada para que vengan grupos, guiarlos y darles a conocer todo esto que tenemos por aquí. Y al mismo tiempo, pues también dar un poco de vida a los pueblos que están quedando muy muertos. Al mismo tiempo, pues queremos el hecho de que se conozca esto y poder ayudar a guiar a la gente y que conozcan esto también un poco mejor. Es una zona que está bastante desconocida para mucha gente de aquí de la zona. Bueno, pues aquí comenzaría la ruta, nosotros la hemos llamado la ruta de las Arribes de Puerto Seguro, la ruta de las Arribes del Águila. La ruta podría bien comenzar en Puerto Seguro por un camino de concentración, pero realmente la ruta ya por donde empiezan las laderas empezaría aquí, en este punto. Se le llama la puerta de revolcadero, que está más abajo, y poco a poco, en suave descenso, iremos descendiendo hacia... llegaremos hasta el mismo río Valera. Y así, en medio de ese impresionante paisaje, comenzamos la ruta de la canal. Una buena opción para conocer los árboles del Águila. Bueno, pues estamos ya casi a mitad del sendero. Aquí entramos ya en zona de antiguos olivos. Los olivos se hacían en bancales. Aquí sería sobre el año 1700 cuando comenzaron a hacerse aquí los bancales, con gran trabajo y gran esfuerzo. Estamos hablando de laderas pendientes, lo que pasa es que, bueno, el ser humano siempre se ha ido aclimatando a lo que tiene. Entonces, aquí pensaron que el mejor recurso sería la plantación de olivos. En Puerto Seguro llegaron a haber tres lagaras de aceite. Poco a poco, era muy trabajoso el trabajo aquí. Entonces, se fue abandonando. Con lo cual, el bosque de Ribera, pues, ha ido ocupando su espacio. Hay diferentes tipos de árboles. Tenemos quejigos, robles, una especie endémica que es el arce de Montpellier. Enebros. Enebros. Entonces, pues eso, él fue ocupando todo el espacio. Y hace unos tres años es cuando, gracias a la colaboración del Parque Natural a River del Duro, se consiguió debrozar todo el camino. La gente puede aprovechar a hacerlo ahora, porque dentro de 15, 20 años, este sendero ya no va a existir. Va otra vez la vegetación a ocupar su espacio. Nadie se va a encargar de su mantenimiento. Y entonces, es buen momento para que la gente venga, porque dentro de 15, 20 años, no se va a poder realizar. Olivares almantinos. Colgantes en faldas de montaña. Con accesos cuasi imposibles. Nos hablan de otros tiempos en los que el recurso del aceite y la labor de los lagares se hacía imprescindible para sobrevivir. Árboles que salpican el paisaje con pinceladas de nostalgia y vidas. Bueno, aquí trabajaban en las dos laderas, en la ladera de Puerto Seguro y en la ladera de Aigal, trabajaban la gente los olivares. Siempre hubo muy buena relación, ¿no? Entre los de Puerto Seguro y de Aigal. Siempre tuvieron, se visitaban en las fiestas de los pueblos y entonces se pegaban voces, de arribes a arribes. Los de aquí les llamaban a los de Aigal, Aigaleños, patuntos, Aigaleños, patuntos. Y los otros contestaban, Jeripeños, Jeripeños. No tenían ningún significado. Luego, aquí se hablaban así. Después también se preguntaban por tu familia, por su familia. Le decían, ¿y tú de quién eres? ¿Quiénes son tus padres? Pues mi padre no sé quién. Y le dicen, pa, pues dale recuerdos, que yo soy no sé quién. Eran, pues todo voces. Estamos hablando además de la época del invierno, que aquí no daba el sol y los de Aigal sí. Entonces los de aquí estaban muertos de frío porque el aceite se recogía a mano. Aquí se dice comúnmente ripiar, ripiar a mano. Y sin embargo, los de Aigal hacían el mismo trabajo, pero les daba el sol. Y entonces, claro, también le echaban bromas porque los de aquí se morían de frío y los otros estaban en manga de camisa. Claro. ¡Aigaleños patuntos! ¡Gelipeños! Ya vale, ¿no? ¿Te rebotas? Ahora se escucha algo de eco. En nuestro caminar, la presencia del agua, del río, resulta una metáfora de nuestra propia trayectoria. Discurrimos a través de lo abrupto, de las dificultades del presente, con la seguridad de que el futuro nos espera a la vuelta de la esquina. Cada gota de agua es importante porque forma parte de nuestra historia y la conforma. Y al tiempo, aprendemos de aquellos que saben, que han recorrido el camino antes que nosotros, que nos indican lo que ver y en qué fijarnos, para no perdernos detalle. Pues aquí, como podéis ver, dentro del camino hemos ido colocando unos letreros para ir marcando lo que es el sendero. Este mismo baja hasta el río, los cuales los hemos realizado nosotros y, como veis, son carteles muy sencillos, pero quedan las más de chulos. Y de vez en cuando, pues como cuando les da el sol y tal, se va yendo la pintura, pues los vamos restaurando y los vamos volviendo a poner. Y así, por lo menos, la ruta está señalizada, que aunque se vea bien el camino, pero siempre señalizada, pues da mejor orientación. Cada paso tiene su recompensa. Descendemos el cañón para llegar al fondo, al curso del río. Cambiamos perspectiva y nos detenemos en un descanso merecido. La ruta de la canal continúa su curso. José Antonio nos indica la situación de los antiguos molinos y pesqueras. Bueno, pues nos encontramos en la canal. Dentro del sendero hay un acceso a río Águeda y este concretamente se llama la canal. El primer tramo de sendero que se hizo en colaboración del Parque Natural y la asociación nuestra de Conociendo las Arribes fue este sendero, Conociendo la canal. Aquí se ven partes y en algunas partes se intuyen el resto de molinos. Había pesqueras por... puede haber kilómetro y medio, dos kilómetros, eran molinos, pesqueras continuas. Solamente de la parte de Igal. Las construían dos gente con dinero, después se la arrendaban y las pesqueras pues también arrendaban la pesca. Ahora, al no haber ya ganado caprino, ya no hay cabras, antes por aquí se movían mucho las cabras. Entonces, lo que es el sauce, el sauce se va comiendo, pues toda la ribera se la va comiendo el sauce. Al borde del río hacemos la parada en esta ruta de la canal. Recuperamos fuerzas para continuar y también disfrutamos del agua, de la compañía, del camino compartido. Realizar un sendero con otras personas une, porque es detener el tiempo. En mitad del campo no hay más reloj que el sol, más amparo que la nube, más sustento que la tierra que se pisa y que se hace presente en cada paso. Latimos juntos al compás del río. Reanudamos el camino y nos encontramos con una rareza. Bueno, pues nos encontramos en uno de los puntos del sendero al que le tenemos seguro más cariño. Más que nada porque hay mucha vegetación, está el rusco, pero principalmente es por este árbol, el arce de Montpellier. Es un árbol endémico solamente de esta parte. Más adelante igual se ve alguno. Pero en esta parte se concentra la mayor parte de ellos. Para hacer utensilios de cocina, cucharas, tenedores, castañuelas, mangos para la porra del jabalí. Y aparte de aquí, estamos hablando de una zona de que incluso en verano da sombra. Eso sí, si venís en verano traeros mucha agua y cuidado con las horas de calor. Y ahora en primavera pues están la oropéndola se acabo de ver. el ruiseñor está cantando, o sea que, bueno, un espacio con una riqueza natural y animal curiosa. La hoja de arce, lo que pasa es que la clase de arce es el arce de Montpellier. En Canadá lo utilizan como en la bandera. Es curioso también todos los embulgos o líquenes que salen por aquí. Esto sale solamente en las zonas que están limpias de contaminación. Y aquí en casi todos los árboles aparece. Entramos en la recta final de la ruta. Dificultad media. La hemos recorrido con muchas ganas de aprender, de conocer y de vivir intensamente. La sorpresa llega al final. Una mina. Este sería el comienzo o el final del sendero que hemos hecho de la Sarriber de la Gueda por Porto Seguro. Podríamos comenzar aquí o podemos comenzar donde hemos comenzado antes. Lo podemos hacer a la revés a las dos formas. El sendero de la canal fue el primero que se comenzó. Este lo hizo también el paque natural, la cuadría del paque natural a la river del Duro y fue el primero. Desde aquí se puede llegar hasta el río Agueda. Solamente son 860 metros unos 20 minutos. Posteriormente encontramos una mina en el regato de aquí, en el regato de la Galache y por eso se la ha llamado así, la mina de la Galache. Desde aquí son 780 metros podemos llegar en coche y está señalizado y tiene de galería unos 80 metros. Unos metros por debajo hemos redescubierto otra, esta la hemos llamado la Charrina. Posiblemente fuese una cata, mide solamente 4 metros. En las dos el sendero está limpio y podéis visitarlo. El hallazgo de la mina plantea muchas incógnitas. ¿Para qué las utilizaban? ¿Qué se extraía? ¿Cómo se hacía? Y son las preguntas las que cubren de misterio esa oquedad en la que algunos se adentran sin saber muy bien qué se van a encontrar. Así es la curiosidad de las personas y también su valentía. ¿Qué encontramos ahora? Pues estamos en la mina de la Galache. ¿Por qué se llama la mina de la Galache? Porque el regato que transcurre por aquí se llama el regato de la Galache. La historia de esta mina se remonta a cuando tú eras pequeño que oíste que aquí había una mina. Escuchamos que había una mina y vinimos teníamos unos 15 o 16 años y vinimos a buscarla. Nos dijeron que medía 300 metros de galería pero nosotros solamente encontramos una que medía 4 metros. Esta la encontré después hace unos 3 años que por aquí los zarzales estaban secos y con un paro estuve removiendo y entonces descubrí lo que podía ser la entrada de la mina. ¿Qué sentiste cuando lo encontraste? Pues voces yo solo aquí. Lo que pasa es que había encontrado la de 80 metros que no son 300 mide 80 pero no había encontrado la que yo conocía. ¿Esa todavía está pendiente o qué? No. Hace un par de años la conseguí por ahí abajo la conseguí reencontrar. Lo bueno de esta mina es que la gente la conocía con había una colonia de murciélagos porque al cabo de los años lo que hizo los zarzales fue tapar toda la boca y no quedaba ninguno y ahora están empezando a colonizar otra vez la entrada de la mina. ¿Se puede entrar? Sí, se puede entrar lo que pasa es que hay que hay que venir preparados hay que venir con botas de goma porque hay charquitos en la entrada y te mancha la ropa y pero bueno con botas de goma y un buen foco ¿Porque al principio hay que entrar agachado? Los primeros 7 metros o una cosa así hay que entrar agachado nosotros poco a poco porque la tierra llegaba por aquí y entonces cada año venimos y vamos quitando parte de la arena todo el regato lo que hacía era meterse para adentro y entonces toda la arena que hay ahí son sedimentos del propio regato y entonces cada año pues vamos haciendo pequeñas fases en que no nos venimos sacamos la tierra para afuera y para hacerlo la entrada más fácil y una última cosa ¿sabes de qué era la mina o se sabe? No no hay en Salamanca en el Instituto Geológico no lo tiene en el inventariado aquí lo único que conocía uno que le había dicho un señor mayor que su abuela le decía de que ella había escuchado de que había una mina de plata pero ella había escuchado nadie la ha conocido por lo cual no sabemos de que cuál es el mineral que se extraía de aquí en realidad nuestro recorrido no incluye solo una mina sino dos dos agujeros que nos adentran al interior de la montaña el resultado de un viaje interior que parece no tener fin entramos frente a la mina charrina que es la otra que decíamos que baja del regato en la que hemos visto arriba la principal esta es muy pequeñita tendrá unos 7 metros y se cree que sería una cata cuando ya dejaron de explotar la de arriba y al no encontrar supongo el material que buscaran porque no se sabe realmente de lo que se extraía pues supongo que no tiraron más para adelante de hecho la encontró José Antonio después de la otra que esta es la que él conocía en realidad y se ha limpiado el sendero para poder acceder a ella pero la que realmente la que más encanto tiene es la de arriba pero bueno hay otra pues aquí la tenemos De vuelta a Puerto Seguro una vez finalizado el recorrido la población nos plantea varios lugares atractivos para ver uno de ellos es el Museo Etnográfico que incluye centenares de objetos antiguos que algunos nos recordarán a las casas de nuestros padres y abuelos y abuelos y abuelos hasta la próxima Gracias por ver el video. 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 Y una vez finalizada la visita, José Antonio se despide en nombre de la asociación Conociendo las Arribes. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado la visita. Muchas gracias a Radio Águila por dar a conocer estos pequeños lugares. Nos encontramos en Salamanca, en la parte suroeste del Parque Natural, Arribes del Duero y Reserva de la Biosfera Transcolenteriza. Tenemos la página web, Conociendo las Arribes, tenemos página web y página Facebook. Os invitamos a conocer este sendero, bien por vosotros o bien si queréis os acompañamos, os podemos acompañar.